Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. ¡Eh! ¡Un tío! Me ha dado. ¿Uno o dos? Son dos. Son dos, son dos. ¿Vamos a ayudaros? Me han dado una. Están reciclando a tope. Vamos a reciclar. ¡Mochas! ¡Ah! ¡Que me duele cazo! Por dentro, por dentro, cuidado. ¡Manda otra! ¡Mazda a mí, más da a mí! ¡Ah! ¡Que son tres! ¡Mochas! ¡Se han disparado tres ellos! ¡Qué tonto! Lo vive. ¡Eh! ¡Me matan, eh! Le da una. ¡Otra muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Rematalo, bro! ¡Hit! ¡Muerto! ¡Queda uno, queda uno, queda uno! ¿Queda uno? ¡Búscalo, sí! ¡Por dentro! A la izquierda, a la izquierda por fuera. ¡Ah! ¡Muerto, muerto, muerto! ¿Es este, no? ¡Son tres! ¡Está aquí, está aquí! ¡Tío, cómo va, panete! ¡Ah! ¡Están aquí dos más! ¡Dos más! ¡Ayuda, ayuda! ¿Dónde, dónde? ¡Aquí, en el garaje! ¡Fuera del garaje! ¡Socorro! ¡Estos son los que nos han disparado a nosotros! ¡Socorro! ¡Eh! ¡Por fuera, por fuera está! ¡No! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Joder, tío! ¡A igual, tengo que salir y venir! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ah! ¡Me ha matado! ¡A lo fuera! ¡Detrás, pan, por la puerta! ¡Otro lleva hit, creo! ¿Uno muerto? ¿Uno muerto? ¡Pues queda uno! ¡Ya está, queda uno! ¡Yo voy a pilar algo por fuera! ¡De locos! ¿Está llegando, bro? ¿Qué? ¡Ese era el mismo ese! ¡Cuarto! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Venga, vamos! ¡Ya está! ¡Gigi! ¡La que la ha llevado, eh, Neylan! ¡Yo me ha matado hoy! ¡Y el popo! ¡Viene tres! ¡Viene tres! ¡Viene tres! ¡Viene tres! ¡Por 70! ¡El popo me dio a mí uno y todo! ¡Están aquí! ¡Buah, me tengo que meter dentro! ¡Lo manda con compuesto, chavales! ¡Voy al tejado! ¡Escuchadme! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué hacemos aquí? ¡Vámonos, vámonos! ¡Luteando! ¡Mi cuerpo está lleno! ¡Mi cuerpo está lleno! ¡Visto, la clavo! ¡Muerto uno! ¡Uno fue un muerto! ¡Me han matado, me han matado! ¡Yo me piro, tío! ¡Yo voy lleno! ¡Lleva hit uno de abajo! ¡Lleva hit uno de abajo! ¿Cuántos son? ¡Yo me piro! ¡Eso es morir y voy a 20 de vida! ¡Una flecha de IGL! ¿Cuántos son? ¡Yo voy lleno! ¡Lleva otro hit! ¡Lleva otro hit! Eh... Tom Posh es que no pega. Tom... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ayuda! ¡Tom flipao! ¡Ayuda! Voy, voy. ¡Estoy lleno! ¡Ah! ¿Me han dado una? ¡Dos, mi polla! ¡Que vienen en motos, chaval! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, moto! ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Sí, sí, ayuda, dice! ¡Hostia puta! ¡What the fuck! ¿Cómo venían con la moto en chicha, otro? ¡Ja, ja, ja! ¡Hay un polar! ¡Oh, my God! Oye, la casita esta de arriba no estaría mal meterle con la oca. Tiro porque me toca. ¡Guys, you covered me, my son! ¡Me parece bien! ¡Ahí está, va! ¡Eh! ¡Tengo una moto! ¡Tengo una moto! ¡Tienen lograde! ¡Tienen lograde! ¡Eh! ¡Espanero! ¡No, no, no! ¡Pero consigo, eh! ¡Consigo! ¡Consigue, consigue! ¡I had a motorbike! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ya, chaval, qué guapo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué guapo, dones! A ver, déjale en low, déjale en low. ¡Garbeala, bro! ¡Garbeala! ¡Buro, mira, te llevo, te llevo! ¡Sube, sube, sube! ¡Dale, dale! ¡Oh, está calado, eh! ¡Mama, cómo suena! ¡Si suena como mi motillo! ¡Escucha, escucha! ¡Parece una derbi varia! ¡Vente, vente, vente, bro! ¡Vente, pofos! ¿A dónde? ¿La vas a pintar? ¡Baja, baja, bajate un momento! ¡Bajaro, bajaro! ¡Ahora sí! ¡Apolo! ¡Ven, señor, ven, señor! ¡Dale, bro, dale! ¡Dale, dale, mirad para allá! La recta es más atrás, la recta para atrás aquí, a ver, para la cantera. Hay un tío aquí delante, lo matamos, lo matamos. ¡Otro, otro, otro ahí, otro ahí! ¡Que tenéis dos, que tenéis dos! ¡Vienen más, vienen más, papo! ¡Vienen muchos! ¡Que son muchos, que son 20! ¡Son doscientos! ¡Esté muerto! ¡La moto no me la quita! ¡Hostia, la bala explosiva la tengo! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Que no me maten! ¡Mirad a los que vienen, mirad a los que vienen! ¡Móntame, móntame, móntame! ¡La bala, la bala! ¡Sube! ¡F, moto! ¡V, sube! ¡Vale, Rigo, vale! ¡Ah, va a saltar! ¡No puede ser! ¡Vengo la bala! ¡La bala! ¡No puedo pillarla, son muchos! Yo tampoco, hay 20.000 ahí, bro Son doscientos, bro Eh, ¿te parece bien una cosa? ¿Coger la moto y comprarnos un motopico? ¿Papo? ¡Perfecto! Así es Hay que salir a por madera Vale, zona segura, me quedo aquí, compi ¿Madera o piedra? Toma ¡Pero como suena para, chaval! ¡Qué guapo, tú! Toma Toma, me traigo 150 escras me mata me mata papo me han matado por qué por atropellar un tío que había durmiendo claro no puede ser que me quiten la moto por eso tío ya la tengo yo otra vez la tiene si menos más voy para allá voy para allá la moto no sé la nieve no se rompe por ir por zona que no es nieve es que llega base no se rompe pero no anda estamos jodidos métete de izquierda de una pilla antes lo antes posible a nivel que vamos a por el airdrop no chavales dónde está aquí enfrente pero tenemos que ir todos no uno a mirar todos a la vez dos cuatro cuatro debajo del airdrop cuatro cinco pero llevan armas no 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 creo que no a los que viene el airdrop yo primero le toco un aro es que hay que atacarle ya antes de que toque el airdrop el suelo claro claro hay que ir atacando ahí no me meto yo vamos madre cuántos son no yo no yo no yo no yo no yo ni cura como para meterme ahí ya te han dado no mocha le da mocha va a tocar el del caballo que va tienes que venir rápido aquí con vosotros está muerto he reventado le he reventado el partido muerto bueno bueno déjame la pistola vale si yo estoy yendo a 60 ah la quieres tú no uno lleva mocha ayudarme i la tengo no la tengo no la tengo toma no la tengo no la tengo manta mocha a mí eh no el airdrop está vamos chavales vamos hay que embucear hay que embucear a cuatro debilidad tiene que estar muy low le he metió mocha no viene nada que el otro usar uno usar uno hay si alguno de vosotros puede pillar el airdrop primero Claro, es que sería lo suyo La habéis tirado C4 Muerto este Muerto Ay, me han tirado Llevo un C4 Lutadlo al tore irse Lo voy con el C4 Y la spas La spas no la tengo Me lleva todo tu equipo Es el caballo que está en la roca Y te tiene una ballesta aquí Se hunde todo lo que estás tirando Sí o qué Esta parte está bugueada Este cuerpo también está metido para adentro Lo tengo, lo tengo La spas la habéis pillado La spas no Pues está por aquí un día Es que está todo hundido Pero se ve, se ve Buscadla que tiene que salir Yo voy a coger la spas Y voy a coger la puerta Que hay aquí arriba de madera Que os he dicho Y la voy a petar ¿Venís? Dale, dale Claro que sí Eso ni se pregunta Las spas que es lo peor que hay Para la idea Es que necesitas más cartuchos Llevo 7 o 8 de los rojos No, no, no Tiene de los buenos este O sea, tiene de los malos Que es mejor Lo mejor es la doble barrel A la puertilla Tiene que meterles el triángulo Le quita muy poco Ya lo estoy haciendo eso A veces le quito 5 A veces le quito 2 Es que podríamos haber hecho EOKA No, 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 no Hay que botas, bichos Es que no es grande con Tommy La base de investigación está rara ¿Tiene de él? Sí ¿What the fuck? Les ha tocado un ato Voy a por más cartuchos, compañero Toma Ahora Si le doy despacio Si le das cuenta bien Vale, despacio Ven, ven Estoy en la puerta ¿Dónde estás? La puerta Aquí Madre mía 100 Vaya base ¿Por qué me he cargado solo 4 cartuchos? Ya no me quedan Ah ¿Tú tienes, Pampo? 13, todas Yo le daría con la EOKA Que le he quitado más, ¿no? Sí Creo que le he quitado lo mismo Mira, le he quitado 5 Yo 3 ¿Dale otra vez? Ya se los a él Si no 5, claro Él quita 5 y yo 3 Bueno, ya Si ya cae, ¿no? Yo creo que no Yo tengo Sí, ya cae Ya no me quedan Uno de vida Vale Oh, coindí Qué pecha Madre mía Oye, los pinchos Bueno, tampoco vale Comidos Ah, no Es pérdida de tiempo Pues sí, sí ¿Queréis que vayamos a la antena esa? Me lleva 30 de los grados Por si allí hay una motillo, ¿no? Vamos Vámonos, va Yo me estoy haciendo comida Dejo la madera y voy Ahí es donde sale la puerta Mira, está abierta la azul Yo lo campeaba, eh A todo loco ¿Hay dos azules? Sí Y te salen dos rojos O solo una Eh, mucha gente Soy vosotros picando ¿Quién está talando? Yo soy yo soy yo Soy yo picando Mira, la recicladora está aquí, bro Qué guapo está, eh O sea, que salen O sea, que hay Hostia, mira Aquí hay un cuerpo Escucha, un calefactor y todo, bro Mira, como los tuyos Hay otro calefactor aquí Como los tuyos, Rubi De casa Están guapísimos, eh Hostia puta, chaval Qué guapo Están muy currados, eh Eh, mira, caja Escalera de mano Oh, qué bien Hola, es como los labs Es como los labs Hay cajitas pequeñas, eh Sí Y de las grandes, ¿no? Pasa que ya Ya no veo nada, tío ¿Este sitio da rat? No, no, no No sé No, 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 da nada Bro, hay muchas cajas Que te crees que son cajas Y no lo son Ya, a mí me hemos pasado Ya un par de veces Mira, otra cajita Tengo balas de Semi No sé Ándamela a ver Si se las puedo poner Las pás Lo que sí que tengo Es esto Ten, ten, ten Muy, muy fresco ¿Cómo te cuido, compañero? Muy fresco Vamos de esperar En plan En grupito Mira, bro Hasta las cajitas de comida, loco Como en los labs Pues va a salir de la cajita Mira, mira, mira Respawnear esto Estando nosotros aquí Sí, sí, sí Que mira, que sí Que sí respawnear, mira Portátil, cuerpo SMG La tarjeta no, creo La tarjeta no Pero lo demás sí Están saliendo cajas Sin parar, eh Sí, sí, sí Tapón aquí Alguien necesita agua Yo no, yo he bebido Mira, petróleo Tengo una botellita ¿Eso qué es? ¿Una minicúpula? Se puede entrar a la cúpula Abajo Yo creo que las únicas Que no respawnean Son la tarjeta azul Es guapísimo Es que no veo nada Mira la recicladora Debajo de la cúpula Hola, que hay un zombie aquí ¿Dónde es? ¿Cómo un zombie? ¿Qué dices? Un cuerpo aquí quemado Un cuerpo quemado Sin cabeza, bro Jurao Venir aquí arriba ¿Dónde? Mira, bro Un cadáver aquí sin cabeza Todo quemado Mira Hostia What the fuck Qué puto asco, ¿no? A ver, a ver ¿Por dónde habéis subido? Por la cara aquí Por atrás Por atrás Por la cara Esto lo han puesto aquí ¿Sabes? Oye, Bampo Este es primo tuyo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos